Hoy, hoy, a dormir en nuestra cama todos siguen igual El aire en nuestros datos nada cambiará Difícil olvidarte estar por aquí Te quiero, aún te amo, creo que hasta más que ayer Te llego a ver, mi rosa, no te deja ver Te siento mutilada y tan feliz Ven y cuéntame la verdad Qué piedad Y dime por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Yo no podría soportar Tu tanta falta de vencer Nunca me dejaste de amar A los pociones sabía de escuchar Dicerte tú como un piste Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga, fui tu compañera Ahora voy primero, voy profundamente para hoy Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta maldita Hey, me cuéntamela de piedra Y tuyo me sorprende Oh, 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 oh ¿Cómo fue que me dejaste de mirar? Yo no podía soltar Oh, 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 oh Tu tanta falta de querer Wow, oh, oh, oh Oh, 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 oh Cuéntale a la vela Te entieres en el alma, y dime por ti Cómo fue que te dejaste sin hablar Cómo fue que te dejaste sin hablar Te entieres en el alma, y dime por ti Música ¡Gracias!